Zona Recomendada una torre, nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana aquí en Zona 3 para explicarnos de qué se trata y cómo se conformó este proyecto el licenciado Jorge Ebreal es el coordinador del proyecto Jorge, bienvenido, qué gusto tenerte aquí gracias Pablo, qué amable en Zona 3, está también el arquitecto Jaime Castillo de Trama Arquitectos arquitecto, gracias por estar con nosotros muy buenos días, y está también con nosotros el licenciado Francisco Vázquez Leaña de Frava, Francisco muchas gracias por estar con nosotros gracias Pablo Jorge, por dónde empezar, es un gran proyecto, uno de estos proyectos que se antoja que es una invitación de grandes de notables del mundo de la arquitectura y desarrollo inmobiliario, mira lo primero cuando tuvimos la oportunidad y conseguimos el predio en el que pensamos que podíamos hacer este desarrollo ¿dónde está el corazón del country? está, si quieres ahorita te lo platica el arquitecto está en el corazón del country, en la calle de Marejeo, con vista sobre el campo de golf pensamos en que teníamos que hacer el mejor proyecto con la mejor estructura para el mismo iniciamos por el proyecto lo capitanea y es el jefe del proyecto Carlos Álvarez del Castillo entonces invitamos a la empresa Vértice a que nos desarrollara la imagen de lo que queríamos hacer conseguimos una empresa que se llama Escala que se dedica a hacer gerencia de obra es una empresa que viene de Monterrey Jaime Castillo con su despacho Trama se encargó de realizar el proyecto incorporamos a la empresa Integra Corporativo que es una empresa que se dedica al manejo de fondos que se dedica a manejarnos los fondos desde la preventa los fondos que nosotros aportamos hasta la finalización del proyecto y la entrega de los departamentos de los pisos a los diferentes Frava nos está haciendo el favor de tomar las ventas como la gran empresa vendedora de Guadalajara y arquitectura de interiores Marisa Gómez nos está haciendo el favor de hacernos algunas de las decoraciones de algunos de los espacios y la empresa Capicúa que se dedica a las soluciones de aquellos puntos que quedan sueltos dentro de todo eso Jaime Castillo arquitecto proyecto vertical un reto para un arquitecto hoy en día ¿no? ¿por qué entrarle un proyecto a este tamaño Jaime? Mira Pablo en primeras proyecto vertical pues porque la tendencia y creo que la solución a la ciudad a la problemática de la ciudad es la verticalidad sin duda con orden evidentemente y alrededor del orden es exactamente en lo que hemos estado trabajando estamos proponiendo un proyecto en el que son 18 niveles 4 niveles de edificio 4 niveles de sótano y todo esto rodeado con un círculo verde vamos lo que estamos tratando de hacer es permear lo amable que estamos planteando los espacios interiores hacia el exterior tenemos un compromiso con la ciudad pensamos que nuestro trabajo no es únicamente hacia el interior pensamos que el salpicar a la ciudad calidad arquitectura bienestar es un compromiso tanto de desarrolladores como de arquitectos básicamente esa es la línea sobre la que estamos es un edificio de 18 pisos nos dice 62 departamentos ¿cómo lo vamos a ver? o sea nosotros como gente que pasa por las calles de Guadalajara ¿qué proyecto vamos a ver? ¿nos va a llamar la atención o va a ser un edificio más en el paisaje urbano de Guadalajara? yo espero que les llame la atención mira Pablo sin falsas modestias yo pienso que la propuesta que estamos haciendo en cuanto al primer argumento costo-beneficio no creo que exista un mejor proyecto en Guadalajara repito sin falsas modestias sin falsas modestias perdón en cuanto a la propuesta arquitectónica un edificio de 18 niveles en el ámbito en nuestro ámbito es un edificio muy importante o sea no hay muchos edificios de esta altura entonces nos hemos preocupado por cuidar las cuatro fachadas de una forma muy seria realmente hablamos de un edificio que no tiene una fachada principal ¿por qué? porque cualquiera de ellas influye al contexto y cualquiera de ellas influye a la imagen de la ciudad en el piso 13 de adelanto tenemos una zona de amenidades donde tenemos gimnasios tenemos terrazas tenemos vapores y esto nos hace que el edificio la verticalidad el edificio se rompa en el piso 13 con una estructura diferente y nos permite romper también la monotonía creo que es un edificio que su propuesta formal puede ser esperemos pues icónica para la zona Francisco Vargas Leaño ¿dónde están en el proyecto en la construcción en el desarrollo? mira afortunadamente lanzamos el proyecto a principios de año yo creo que como proyecto tenemos tres factores que el consumidor ha captado perfectamente una es la seriedad del grupo que se preocupó por la formación de este equipo en donde hablamos que tenemos una certeza total tenemos el proyecto completamente definido tenemos el 100% de los recursos para terminarlo y tenemos el equipo que revise el proyecto que se cumple en tiempos en calidades dos obviamente la ubicación que estamos hablando las vistas que tenemos al country club y tres los precios que tenemos tenemos el producto ha sido tan aceptado que tenemos más del 70% ya vendido en estos momentos sin embargo nos quedan 15 departamentos todavía por vender con excelentes con excelentes precios el hecho de vivir en una en una torre de departamentos pues viene a ser un beneficio económico porque tenemos pues una serie de amenidades que jamás tendríamos en la casa habitación como lo dijo el arquitecto Castillo unas amenidades en el piso 13 con excelente vista una terraza un gimnasio un kids club una ludoteca tenemos muchas muchas amenidades que jamás podríamos tener una casa a un costo diluido entre los 62 departamentos pues es un costo mínimo ¿cuándo van a estar entregando? mira yo creo y tenemos pensado para finales del 2015 finales del 2015 finales del próximo año finalmente Jorge este ¿qué más? ¿qué sigue? pues es reunir este grupo de notables como decíamos ¿qué sigue? ¿termina con el proyecto de esta torre ahí en el corazón del country o sigue? no esto hay que hacerlo bien es lo primero tenemos que pensar en que esto ya tenemos un compromiso con todos aquellos que depositaron su confianza en nosotros al comprarnos pero este grupo ha trabajado y se ha ido consolidando y cada vez nos sentimos más cómodos unos con los otros cada vez nos estamos siendo más responsables de nuestras labores y de las labores de los que nos acompañan y si estamos pensando en continuar y queremos seguir con otros proyectos ya tenemos pensados algunos otros es probable que iniciamos algunos en la misma zona o en la zona de providencia ya en su momento lo diremos pero si queremos seguir queremos seguir avanzando en eso pues mucho éxito jorge muchísimas gracias gracias a ti pablo muchas gracias jorge vereda coordinador del proyecto cabal gracias al arquitecto jaime castillo y gracias al licenciado francisco vázquez leaña gracias por haber estado con nosotros muchas gracias muchas gracias